¡Y viva la hermandad de San Isidro! ¡Viva! Muchas poblaciones de Castilla-La Mancha celebran hoy San Isidro, patrón de los agricultores y ganaderos. Y la presidenta de la región, María Dolores Cospedal, ha participado en la celebración de Alarcos, en Ciudad Real, acompañada por la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano. Allí ha pedido a San Isidro que proteja los campos, cultivos y cosechas de Castilla-La Mancha y ha valorado el trabajo de nuestros agricultores. Y yo quiero agradecer a los agricultores de nuestra región y a los ganaderos los esfuerzos que están haciendo para salir adelante. Afortunadamente las cosas en el mundo agrario y en el mundo también ganadero están relativamente bien, todavía quedan muchas cosas por hacer, pero estamos trabajando mucho con ellos y yo les agradezco su esfuerzo. Y es que nuestra región es la comunidad con el porcentaje de medio rural más elevado de toda España. Por lo que no es extraño que San Isidro sea especialmente señalado en nuestro calendario. En la localidad de Alarcos, el acto central en honor a San Isidro se da en su santuario, donde ha tenido lugar la misa solemne, seguida de la procesión con la imagen en torno al templo para realizar la bendición de los campos. La fiesta ha continuado en la puerta misma del templo con la entrega de los premios de los diferentes concursos que se celebraron el pasado fin de semana. Arada, habilidad contractor, lanzamiento de azada y de reja y carrera del huevo.